José Bello y Orquesta A mover los huesos Para todos De mi propia inspiración La Palabra Vivo La Palabra Más Grande del Mundo Y que pocos merecen llevar Sin duda Es la Palabra Amigo Porque Amigo No hay en realidad Amigo Es quien te dice las verdades en la cara Aunque te duela Amigo Es el que dice presente Cuando tienes un problema Sí señor Amigo Es quien te va a visitar Al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas Es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni con la odia Quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto Y para siempre lo calla Y para siempre lo calla Amigo Aquel que nunca Nunca habla mal de ti Amigo Aquel que nunca codicia lo que tiene Amigo 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 El señor Manolín González Amigo 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 Amigos, son muy pocos en el mundo Amigos, que pueden, que pueden llamarse amigos Amigos, dichoso es el que lo tiene Amigos, y que nunca lo ha perdido Amigos, es una palabra muy difícil de emplearla Amigos, son muy pocos en el mundo Y les merecen llevarla Amigos, son muy pocos en el mundo Muchas gracias José, qué bueno tenerte aquí Es una promesa que cumples Porque hace unos cuantos meses Recuerdo que en mi programa Habías prometido que ibas a venir con tu grupo aquí Sé lo bien que habrás de sentirte Y para nosotros, pues, es una inmensa satisfacción Poder tener en este programa A quien es un testimonio de talento dominicano En el mundo de la salsa José Bello Muchas gracias Es un placer para mí estar aquí con ustedes Y quiero agradecer muy infinitamente A todos los locutores Toda la gente de la prensa Y todo el público que nos apoyó Y también muy especialmente A mi gran colaborador El señor Chino Estrella Para todos ellos Y para todos ustedes Que han colaborado En realizar mi sueño dorado Que es venir a tocar a mi patria Muy bien Muy bien En este momento En que nosotros concluimos el programa de hoy Sí que se fusionan Los públicos de Santo Domingo y Nueva York Porque esto que está sucediendo aquí Este sonido Es un sonido familiar diario por allá El sonido de José Bello Así que Vamos a terminar con todo el brillo Vaselina para todo el mundo Ahí no Vamos a ver los huesos Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito Ramoncito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito Ramoncito El negrito Ramoncito Quiero ponerlo brilloso Porque voy a guarachar A bailar con mi mulata En la fiesta del solar Quiero que vine y que ve Que soy un negro bonito Que bailo con mucho estilo Y siempre estoy infinito Que bailo con mucho estilo Y siempre estoy infinito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Porque a mi niete le gusta El negro bien infinito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito Ramoncito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Hay vaselina para los blancos Y también los morenitos Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Para que se ponga brilloso Para que el mulato Se ponga más sabroso Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Para que se ponga bonito Vaselina para el negrito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Vaselina para mi pelo Vaselina para mi pelo Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Vaselina para mi pelo Vaselina para mi pelo Para que se ponga bonito Vaselina para mi pelo Vaselina para mi pelo Yo me levanto por la mañana, me doy un baño, y quedo bien fresquecito. Cuando el nicho se alborota, la mami se vuelve loca. Cuando el nicho se alborota, la mami se vuelve loca.